Algo de los, algo de los ruegos de mi compadre, publicidad es enigma, la cumbia que nos dice Así es señores, se sentó el favor esta noche, con sonido hechicero, vamos a volar la cumbia que dice ¡Vuela! ¡Vuela Maribosa! 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 ¡Suscríbete! 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 con ganas aunque se me hace llenar el coca-lito para que la escuela esta para los amigos lo que no baile la escuela ahí está para Másicamente, desde Santa Clarita venimos a la Aceres Llegamos apoyando al viento precar Dígono y rojo, Dígono y primer Trece de sietecientos hermanos Mi padre es Salón Madre, la brea ¿Qué pasó, pues? ¡Oye, qué sabor! Estamos con un engejor, porque tú eras mi respeto ¡Oye, qué sabor! Ahí está para la gente del barrio de Tepila Ahí está para todo el ron ¡Oye, qué sabor! 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 ¡Viva! Ahí se verá Ese va a pasar Que dice que no se llenaba en esta noche Entremos en calor Llenó la pista Con el modo de la cumbia También se editó El fin de aporte Publicidad de Sevilla Ahí está para mi campana Publicidad de Sevilla Disco son negros Polinesios de Sevilla La chica maravilla La madrina presente Para mi compadre, sonido de carita, sonido de carita, sonido de carita, sonido de carita. Sonido de carita, sonido de carita, sonido de carita. Sonido de carita, sonido de carita, sonido de carita. ¡Hola, cumbia! ¡Hola, cumbia!